¡Suscríbete! Báilalo Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esa decepción ahora sola y si se he quedado yo Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor En México, Nueva York y Argentina Los poderosos Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esa decepción ahora sola y si se he quedado yo Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Dios son poderosos Dios son poderosos Dios son poderosos